Diori Hernández, listo el zurdo, duro el batazo entre tercera acción, la bola de Diori comienza donde dejó el año pasado. Hit Pexi, porque la rutina está para romperse, toma Pexi, cuando tengas una verdadera emergencia llamas al 809-412-5555 de Promete, servicios para todo el país las 24 horas del día, Promete, mucho más que ambulancias, una empresa del grupo Orly. El turno es para Juan Francisco para que...